Muy bien, continuamos en este día jueves y sí, como cada jueves y a esta hora ya está con nosotros la licenciada Pamela Arraya Toconaz en este segmento de psicología que hoy, obviamente en el marco previo al Día Internacional de la Mujer, vamos a hablar de este tema, de todas las ramas, de todas las facciones, de todos los ámbitos en donde la mujer cumple un rol fundamental y todo lo que trae aparejado con ello, porque no todo es color de rosas. Pamela, ¿cómo estás? Bienvenida. Vos sabés que estoy muy contenta, sobre todo de compartir este año, este espacio con esta temática que es apasionante y poder darle un giro a la mirada, esto me parece genial. Traje de todo, traje cosas que escribí, traje libros, traje fotos, todo, todo, todo. Lo que más deseo es que la gente pueda estar en alegría, en salud, enteras, plenas, tanto hombres como mujeres. Le decía a Juan y por qué nos dejó y dice, hoy es el día de ustedes. Y yo le pensaba esto, no existe lo femenino sino masculino. A mí la verdad que me fascina la integración de energías y me parece totalmente sanas y necesarias. Y en esta oportunidad, porque me dijiste, traemos libros y sí, vemos un montón de libros aquí, algo que escribiste, ¿por qué lado vamos a arrancar para hablar de esta temática en sí que es súper amplia? Quiero comenzar leyéndoles lo que traje, que mañana de hecho va a salir en la columna escrita, porque he venido conectándome con este momento y pensando qué mensaje quiero dejar. Ir más allá de la conciencia. En este marzo quiero dedicarles todo mi amor a las mujeres, a lo femenino, también a lo femenino que habita en los hombres. Destacamos momentos para no olvidar, hitos que nos muestran realidades, injusticias, despertares, ideologías, juegos de poder, ignorancias, soledades, vergüenzas, silencios que ensordecen, voces que no logran ser oídas. Hoy quiero honrar todo lo que en este tejido de la vida fueron haciendo camino para que hoy la vida fluya por nuevos lugares. Los invito a tomar este 8 de marzo lleno de dolor e inequidad a la transmutación. Lo que yo recuerdo es como que muchas veces nos miramos desde el dolor. Yo creo que las mujeres hemos sufrido un montón a lo largo de la historia. En estos días me conecté con distintas personas porque les decía voy a ir a este espacio, ¿qué te gustaría que transmita? Me quedó pendiente varias conversaciones, sobre todo con gente de la política, para ver los espacios de la mujer en la política, que todavía es complejo. quedaron esas conversaciones pendientes. Sí, es como todavía hay un ahogamiento de lo femenino. Yo creo que la expresión de este ahogamiento tiene que ver con en realidad el poder que hay en la energía femenina. Vos ves cuando una casa tiene detalles femeninas, aunque vivan hombres solamente. Por eso vamos a hablar de lo femenino y lo masculino. e invito a las mujeres a esa integración de sus energías femeninas y masculinas. Venimos viviendo como en polaridades, digamos, ¿no? Donde entra un sometimiento de la mujer. Creo que ahora la mujer se empoderó un montón, pero creo que a veces lo hace desde la energía masculina. Me empodero y pierdo mi femenino. Lo que pasa es que conectarse con los femeninos es también conectarnos con los vulnerables. Y estamos hartas de estar en los vulnerables. Y no nos animamos también a transitar experiencias que tienen que ver con la incertidumbre, con esto, con los vulnerables. Sin embargo, me parece que para estar enteras necesitamos ir a esa integración. Bueno, lean mañana el artículo. Este va a decir, no sé, son esos momentos de inspiración. El otro día no me podía dormir, me levanté, me puse a escribir. Porque creo que la conciencia nos va hablando. La vida nos va hablando, pero no vamos escuchando. Ese es el tema. Recién decías que, bueno, hemos pasado muchos años en cuestionamientos, intentando buscar nuestro lugar, nuestro espacio, el mismo poder femenino. Pero creo, a pesar de que hemos avanzado bastante, mirando atrás, hemos avanzado un montón. Estoy hablando con Juan y al principio del programa decía, ¿cómo igual tenemos que seguir como haciendo oídos sordos o enfrentando cuestionamientos que se nos sigue haciendo? Porque de repente nos conectamos con este lado masculino que decís, por esta cuestión de querer, de ya no ser vulnerables. Y ahora se nos cuestiona de por qué respondemos, por qué estamos como estamos, por qué, no sé, cosas hasta insignificantes de por qué nos vestimos como nos vestimos. Y todo el tiempo es cuestionar a la mujer según el aspecto que decida tener para su vida. Sí, de esto lo he vivido y mucho, digamos. Algo que me parece interesante, e invito a los hombres a que se animen a hacer terapia. En este último tiempo recibí muchos hombres en terapia y me parece hermoso que se puedan abrir a hablar de sus miedos, de sus inseguridades, de por qué no se animan a hablar. Viste que a veces parece que salen en bloque y no se desarme ese bloque. No vaya a ser que nadie sea herido en el camino. Creo que así como la mujer se fue acomodando, el hombre tiene que reacomodarse. Cómo ahora me relaciono con esta mujer que ya no es la mujer que lo que sueña solamente es una familia. Hoy las mujeres soñamos con muchas cosas además de una familia. Entonces, cómo estoy a la altura de alguien que está en continua expansión. Yo creo que algo que caracteriza a lo femenino, o no sé si la misma naturaleza biológica nos arroja a una continua búsqueda. Somos cíclicas, somos lunares, somos hormonales. Y creo que esa misma naturaleza nos va empujando a tratar de entender las cosas, a crecer, a hacernos fuertes. Creo que solamente un hombre bien parado puede afrontar este cambio en la mujer. Claro. Una cosa es que yo manifieste mi fuerza y otra cosa es que yo manifieste mi violencia. Yo creo que hoy las mujeres, hay una parte que logró este camino de la integración y hay otras que han quedado polarizadas, masculinizadas. Entonces, vos no estás hablando con una mujer, estás hablando con un otro hombre, con apariencia de mujer. Entonces, creo que hay un desafío social tanto para los hombres como para las mujeres. De ir a una nueva edición, digamos, una nueva edición de ser. Creo que a mayor seguridad, mayor respeto. Si puedo entender, traje una colección de libros para invitarlas a leer mujeres y hombres. A mí me parece que es importante que las mujeres conozcan la psicología, la anatomía, la biología masculina. Quizás nos responden un montón de preguntas que tenemos de por qué tal cosa. Claro, por ejemplo, los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus. Es un libro muy interesante, una mujer pregunta, pero ¿qué te pasa? El hombre dice nada, pero algo te pasa, el hombre dice nada. A veces es verdad que le pasa y ni él se sabe que le pasa algo y otras veces no le pasa nada. O sea, ellos tienen un casillero que se llama nada. Pero las mujeres no entendemos a veces eso, ¿no? O como, por ejemplo, si nosotras tenemos un problema, nos gusta poder conversarlo. Al hombre le gusta replegarse en su cueva de oso, dice el autor, y procesar su situación. Entonces, hay un montón de cosas que por ignorancia vamos desgastando en la relación. Por ejemplo, a veces uno reclama, reclama porque cree que no es escuchada y lo único que hace con un reclamo es zanjar una relación. No hay nada más pesado que una mujer que se queja, ¿no? O un hombre que esté en un niño que demanda. Entonces, me parece que es fundamental para ambos conocer sobre la naturaleza del otro. Un libro, me parece muy bonito, de Pilar Sordo, Lecciones de seducción. Y una parte que me pareció interesante, por ejemplo, en relación a la sensualidad o al erotismo, que lo desarrolla muy interesantemente, que todavía yo creo hoy en día es algo que la mujer no se habilita. Y si se la habilita es como muy escondida. Yo no digo que sea público, pero digo habilitar todas mis facetas. Por eso les invitaba a decir, ¿a cuántas facetas te animás a conectarte, a mostrar de vos misma? Las facetas que, digamos, la sociedad nos aplaude, si soy buena madre y si no le muevo nada a nadie. ¿No? Es como, y si soy buena trabajadora. Es como, la mujer tiene habilitado el ser madre, el ser esposa, el ser buena hija. Todas las dimensiones de lo bueno. ¿No? Porque es como que esto es predecible, estoy en una zona de control. Pero las mujeres somos dualidad, somos la luz y la sombra, somos el ángel y el demonio, somos la santa y la loca. O sea, somos todo. Y esto hace que una relación sea nutrida. Entonces, me parecía importante. Lean, me encantó, la verdad que todos estos, los títulos que nos plantea Pilar están muy interesantes. Por ejemplo, ¿no? Bueno, muestra por fuera lo que eres adentro, solo escucha tu corazón, explora tus fantasías y baja la guardia. Si exiges o cumples, no seduces. Distorsiones en la seducción, en el juego del poder. Creo que las mujeres ignoramos el poder que tenemos. Y como ignoramos nuestro poder, no lo ejercemos. Y por el miedo también al que dirán, vamos recortándonos. Hay un montón de mujeres increíbles que son pequeños bonsai. Entonces, ¿qué pasa cuando yo soy un bonsai? Voy guardando resentimiento. Porque yo conozco la naturaleza de mi energía en todas las dimensiones de la vida. Y si para ser querida tengo que recortarme, hay un momento que dejo de ser yo. Y esta para mí es la muerte en vida. La verdad que sí, recién hablabas en el ámbito laboral, en lo familiar, cómo se pone sobre los hombros un montón de cosas. Que en muchos casos las mujeres logran desprenderse de eso, ¿no? Logran ese trabajo interno que recién mencionaba, el trabajo externo. El decir, bueno, yo tengo este espacio, hago que me respeten así y no por él lo que se dice de afuera. Creo que el camino siempre, y acá tengo otro libro de Liliana Mizarri, la mujer transgresora. Creo que todo camino de libertad, si vos lo ves a lo largo de la historia, todo parte desde una transgresión. Ahora, no es la transgresión por la transgresión misma, es la transgresión de esas cosas que están instituidas. Hay todavía, digamos, nosotros vivimos con resabios de platonismo, con resabios de la era victoriana, con resabios de la edad medieval. Claro. O sea, porque así como yo digo, esto no se va a acomodar por osmosis, se va a acomodar porque hay una acción. Digamos, todas estas herencias que tenemos en el inconsciente colectivo, siguen imperando. Yo siempre cuento con mucha gracia. Yo iba a los campamentos de la iglesia y me acuerdo de un campamento, era en Buenos Aires, era un campamento sudamericano y había mujeres de todos los países, ¿no? Y el baño era en el Parque Sarmierto, me acuerdo que era, no sé, había, no sé, 20 duchas, 20, 20, o sea, era todo enorme. Y entre las duchas y el vestidor había todo un espacio, ¿no? Y las duchas eran como estilo para hombres, ¿viste? No tenían puerta. Las brasileras, desde el salón, iban a bañarse. Las argentinas iban vestidas hasta la puerta del baño, la amiga te tomaba la ropa, te ponía para taparte, ¿viste? O sea, como, está buena la intimidad, pero era ya como que rayaba la vergüenza. Bueno, te digo, tengo 50 años, fue hace más de 20, como 30 años atrás esto, no sé cómo es hoy en día. Pero digo, ¿cómo nos relacionamos, no? Con nosotras, con nuestro cuerpo, con nuestra... Con estas cosas que es como, no, 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 porque me da miedo, ¿no? Ahora, esto por un lado, a propósito de lo que decías hace rato, yo también veo que hay mujeres que se van abriendo a sus otros aspectos. Sí. Y, por ejemplo, es como, ah, yo no voy a cocinar, yo no voy a perder tiempo. Los extremos siempre son malos, ¿no? ¿Viste? O sea, yo recuerdo, o sea, la amo a mi abuela, la amo a mi mamá, mi abuela ya no está. El recordar el sabor de la comida, el recordar amasar algo juntos, el hacer juntos, para mí es impagable la experiencia de la cocina y de una familia reunida alrededor de una olla. O sea, a mí no me parece que ser una mujer moderna es no cocinar. No digo que vayan a cocinar a la que no le guste. Claro, no le gusta, no le gusta. Pero digo, hay una herencia que es maravillosa, ¿no? A veces creo, vos fijate, vos ves un niño, no hay niño que no le guste cocinar y no hay niño que no le guste bailar. O sea, si esto se ha interrumpido en mí, ¿puedo explorar algo? ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó con mamá? ¿Qué me pasa, no? Porque yo digo que siempre el alimento es el combustible. El alimento hace que yo tenga un rendimiento energético, que tenga la piel que tengo, que tenga el cuerpo que tengo y que tenga la mente que tengo. O sea, yo no puedo rendir intelectualmente si tengo malos nutrientes. Ahora, ¿quién me cocina o me tiene que cocinar el otro? Nutrir es todo bueno. Mirá, me voy por las ramas, pero quiero decir, si bien es cierto, nos vamos a mover polarmente hasta encontrar el equilibrio, creo que el punto es este, encontrar el equilibrio. Total. Recién me estaba fijando de las preguntas que nos dejaban. Y una persona consultaba por el tema de la autoestima, que veníamos hablando justo la semana pasada, para una hija adolescente, el concurrir a una psicóloga para trabajar, esto que ya lo hemos mencionado la vez pasada, pero bueno, vale recordarlo ya que lo están preguntando. Y justo aparejado, el ser mujer, adolescente, los procesos que lleva cada una, en este caso, hablando simplemente de la mujer. Bueno, lo importante también es que en cierto punto se escuche a los adolescentes, a las adolescentes en este caso, de poder asistir a una psicóloga o un psicólogo, para afrontar determinados retos que tenemos en la adolescencia, y que dejar de que los adultos sigan diciendo, es parte de la etapa, ya se les va a pasar, y este tipo de cosas, que algunos lo habrán atravesado, otros no, pero que sigue estando presente, ¿no? Y que importante es también darle ese espacio de poder dialogar con alguien que tenga confianza, si es que no la hay con las personas cercanas a la familia, porque bueno, a uno le da vergüenza determinadas cosas, ¿no? Mira, hoy por hoy, digamos, la psicología tiene otra presencia, los adolescentes tienen otra cabeza, y un adolescente cuando quiere ir a terapia, dice mamá o papá, quiere ir a terapia. Yo recibo chicos que dicen, hace cinco meses, hace un año, que le vengo diciendo a mi papá que quiere ir a terapia, me dicen no hay plata, no hay no sea. O sea, el mínimo ético del colegio de psicólogos está en 8.000. Si se comen un lomito en Beto, pagan menos, ¿entendés? O sea, mira, yo comparo con esto y digo, ¿cuál es el valor que les damos a las cosas? ¿Para qué hay dinero y para qué no? Para mí la vida, yo cuando iba a terapia, le decía, en ese momento yo no podía pagarle lo que cobraba mi terapeuta, ¿no? Entonces, ella aceptó que yo le diera un importe menor. Y yo le dije, cuando yo me vaya acomodando económicamente, yo te voy a ir pagando lo que vos cobras, ¿no? Y siempre le decía, desde que empecé, cuando no podía, hasta cuando podía, decía, lo que yo te pago es simbólico. Porque para mí no tiene precio que yo sea libre, que deje de llorar por las cosas que lloré y que pueda estar bien en la vida. Es simbólico. Claro. Bueno, saliendo de este paréntesis, o sea, hagan buenas inversiones y elijan. El adolescente cuando quiere ir a terapia, te lo dice. Ahora, cuando el padre o la madre quiere que el hijo vaya a la terapia, ¿qué es lo que yo diría? Papá, mamá, fíjate qué te pasa a vos con el adolescente que fuiste. Ah. Yo como adolescente, yo a los 13 años era Betty la Fea, lo he elegido por mucho tiempo. Totalmente inhibida, bloqueada, con una cultura muy religiosa, inhibida en la sexualidad, que también vos empezás a explorar tu ser mujer con muchísimos bloqueos. O sea, esa es la adolescente que fui yo. Obviamente que cuando mi hija sea adolescente, yo voy a querer que ella no padezca lo que yo padecí. Claro. Ahora, quizás mi hija viene con otros recursos, de hecho lo viene, y quizás no necesite. Entonces, a la que yo necesito ir a rescatar es a Pamela la feita, como dice un amigo, a la feucha, me dice, bueno, a esa feita tengo que ir a rescatar, a la que no se sentía segura, a la que se sentía de menos porque no vestía como las demás. ¿Sí? Entonces, hay que hacer una primera lectura de uno mismo. O sea, ¿quién necesita la consulta? Después yo a los padres les planteo siempre, o sea, a veces te duele la cabeza y tomás una pastilla para la cabeza, pero en realidad tenés hipotecado el hígado. Veamos qué le pasa al hígado, que la cabeza te va a dejar de doler. O sea, las familias somos sistémicas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que lo que pasa en un lugar afecta al otro. Y es necesario poder tener una mirada sistémica. Muchas veces los padres no tienen una mirada sistémica. O sea, creen que los problemas de los hijos devienen de no sé qué, de algo intrapersonal. No, gente, o sea, por eso hay que involucrarse en los procesos, ¿no? Para mí eso es fundamental. Así que siempre digo, la primera entrevista con ustedes, la primera entrevista, hablemos de lo que les pasa, de lo que les preocupa. Y muchas veces no se dan cuenta, es como, la gente tiene muy incorporado que los hijos deben honrar a los padres, honra a tu padre y a tu madre, dice el quinto mandamiento, ¿no? Pero en el Nuevo Testamento también dice, padres, no provoquen la ira a vuestros hijos. O sea, seamos coherentes. Hay cosas que a los chicos les pasan por cosas que nosotros, los adultos, hacemos o dejamos de hacer. Por otro lado, es como, hay como en la crianza un tema muy narcisista. Yo soy muy extrovertida. Ahora, si yo pretendo que mi hija tenga mi nivel de extroversión, no. Va frito. Y probablemente, en su introversión, a ella le va a avergonzar ciertas extravagancias mías. Entonces, tengo que aprender a contextuarme. Yo puedo ser extravagante en determinados contextos, extrovertida en otros contextos, y dosificada en otros contextos. Aquí es, ¿qué necesita mi hijo de mí? Porque los padres quieren que los hijos sean iguales que ellos y no aceptan la diferencia. Por ejemplo, los hijos que no quieren salir, los padres dicen, estoy preocupado porque no sale. Digo, la cantidad de padres que quieren que los hijos no salgan, el tuyo que no sale, vos querés que salga. O sea, el problema es si no sale y está todo el día con el celular. Bueno, ahí ya hay un problema más viejo. ¿Qué pasó? Que esta persona en sus espacios de vacío lo resolvió solamente con este aparato. ¿Cuándo voy a empezar a intervenir? Y empezamos a intervenir desde que los chicos son pequeños. Entonces, creo que se critica mucho a los adolescentes, pero creo que estamos en una incoherencia a los adultos. Y tenemos responsabilidad, por lo tanto, podemos accionar sin hacernos las víctimas. Bien. Pame, ¿te quedan ahí un par de libros que no sé que quieras...? A mí me encantaría hablar de todas las dimensiones. Me gusta este libro, Pariremos con placer. Me parece que es fundamental volver a conectar con la maternidad desde otros lugares. El parto no tendría que estar atravesado por el dolor, el sufrimiento. Pero bueno, hay todo un trabajo previo que es necesario para ir a la maternidad y darnos los espacios que necesitamos. Por ejemplo, la municipalidad tiene más tiempo para el periodo de lactancia. De hecho, creo que son seis meses. Provincia todavía tiene tres. La mejor inversión que el Estado puede hacer es permitir que el apego sea establecido en el momento que tiene que darse. Un niño con un buen apego es un adulto seguro e independiente. Un niño con mal apego va a ser un ansioso crónico, porque le faltaron los puntos de soporte y referencia. Yo no puedo maternar si estoy estresada por 80.000 cosas. Hay un momento que es para maternar y acá, ves, habría que redefinirse ciertas políticas para permitir como un sano maternaje. Igual ahora, hablando justo de maternidad y demás, ¿crees que en estos tiempos como que la mujer ya está en esa etapa de poder decidir cuándo ser madre, más allá de lo moral o lo cultural que tenemos de hace décadas y demás? Hay una tendencia muy grande a retardar en el momento de maternidad. También depende de la cultura, de la educación, de la ideología, de la perspectiva que tenga la mujer y la pareja. Claro. Pero en general, bueno, de hecho yo la tuve a mi hija a los 40 años, a los 41 años. Para mí fue maravilloso. Es como muy gracioso porque nos he pasado por un montón de ginecólogos y todos me programaban la cesárea. Sí. Entonces al último le dije, yo me quedo si me acompañás a un parto normal. O sea, mandame una cesárea si es que es solamente necesario, pero yo estoy lista para parir como Dios manda a divorciar. O sea, y de hecho tuve un parto fantástico. No tengo memoria de dolor, aunque sé que he gritado por momentos. O sea, creo que podemos construir otras maternidades, otras femineidades. Arquetipos de Carolina Miss me parece un libro genial. Te los leo algunos porque me parece súper interesante. La abogada, la artista, la atleta, la cuidadora, la moderna, la intelectual, la reina, la rebelde, la buscadora, la visionaria. Hay otros, estoy leyendo también sobre el mito, eso me gustaría contarte un poquito. Cada mujer que tiene una impronta, está la que es más sensual, más afrodita, más venusina, no sé. Está la otra que es como una madre andante. Tenemos como distintas energías. Lo maravilloso es conocer nuestras energías, conocer las virtudes y las desventajas. Por ejemplo, si yo soy una persona muy maternal, en algún momento voy a perder la pareja. Porque la pareja busca una pareja, no una madre. Aunque muchas parejas buscan madres. Por eso, digamos, la historia de los amantes es eterna, digamos. Entonces, conocer la energía que me habita, conocer cómo despliego mi energía, conocer también cómo puedo ampliar mis energías a otros aspectos de mi femineidad, y después animarme a traspasar. Yo en un momento hice un cambio en mi aspecto, y en un momento sentí como mucho juicio, ¿viste? Y después sentí como yo misma una propia condena. Y después me impactó de encontrarme, porque yo decía, las señoras más conservadoras que me seguían en las clases que yo daba, que van a opinar. Y lo gracioso fue que, paradójicamente, por ejemplo, en ellas, no encontré rechazo, sino como un bien lo logramos. Y también como un permiso para ser ellas mismas. O sea, la transgresión es necesaria atravesarla, y es necesario también tener la fortaleza para sostenernos y saber cuáles son las causas que me llevan a este cambio en mi vida. Claro. ¿Sí? Una amiga me dijo una vez cuando me estaba separando, no te separés, ya pateaste el tablero. Ahora establecí vos los cambios y seguí. Y yo sentí que no podía vivir una vida manipulando, ¿entendés? Había una realidad, que había una etapa que se cerraba, y yo sentía que había algo nuevo que iniciaba, ¿no? Y que ese nuevo inicio no tenía que ser desde el reclamo, es como la responsabilidad en todo lo que va bien y va mal de 50 y 50. Si termináramos en paz y con conciencia, no tendría que haber conflictos posteriores, ¿no? Y me acuerdo que esta amiga me dijo, Pamela, afuera no hay nada. Yo no te puedo explicar todas las cosas que encontré. Más allá, ¿entendés? Entonces, creo que necesitamos ir al adulto. Hoy hablaba con un paciente. Las separaciones son conflictivas, porque en vez de que aparezcan dos adultos, aparecen dos niños heridos, ¿no? Con miedo al abandono, con miedo a la imagen, con miedo a no poder con la vida solo. Es difícil, es muy complejo, y socialmente la gente opina demasiado y las familias es como, ¿viste? Como, no sé, incumpliste el mandato honorable de... Es una gran nada. Ahora, hay que atravesar el vacío. La gente también nunca puede después establecer nuevas relaciones porque no se abre a la etapa de duelo. Bueno, una separación es más impactante que una muerte. Porque vos sabés que la abuela se murió y se ha muerto. Sí. Te duele, pero sabés que está muerta. Pero en una relación donde quizás hay aspectos que están muertos, pero otros no, es como más complejo. Esto también es todo un tema, ¿no? Pero abrirnos al proceso de la nada y del vacío es algo muy importante, ¿no? Hay mucho en la vida, pero, bueno, es si tengo el coraje de estar en el adulto y de abrirme a los cambios. Sabiduría femenina, un libro también increíble. Gracias a Dios hay mucha literatura que me puede ayudar. Mujeres que corren con lobos. La magia de los cuentos, Anthony de Melo cita y dice, ¿por qué dice un discípulo le pregunta, ¿por qué los grandes maestros enseñan con metáforas? Dice, la verdad es como el sol, es como la luz. A veces es tan fuerte que no la podés ver, ¿no? Sin embargo, la narrativa nos permite que el inconsciente se manifieste y que el inconsciente pueda ir decodificando sin sentirse amenazado. Entonces, Pínco a la Estés, recrea los cuentos tradicionales. Cada personaje es un aspecto de nuestro psiquismo. Entonces, también vas entendiendo tu propia naturaleza. Yo creo que hoy hay una invitación a volver a lo instintivo. Las mujeres en esta modernización hemos perdido también ese instinto, lo intuitivo. Y si algo que nos hace, esto como, ¿qué hace que lo mito sea lo mito? Decíamos, que tenga lo mito. ¿Qué hace que yo sea mujer? Mi conexión con la intuición. La intuición es como ese olfato que viene de la misma naturaleza y habilitar nuestra naturaleza. Bueno, después traje la mente patriarcal porque me parece interesante. Sí. Porque no es un libro femenino, es de Claudio Naranjo. Pero es importante, porque las mujeres también hemos sido colonizadas. Nosotras mismas somos duras. Nosotras mismas nos desfenestramos con una espada. ¿Sí? Entonces, poder entender cómo también lo patriarcal ha impactado en nuestras mentes para ver cuando estoy pensando, desde dónde estoy pensando lo que pienso. Bien. Tengo más, no sé cómo estamos con el tiempo. La verdad, Pame, que sí, te agradecemos un montón porque, bueno, siempre venís con un montón que queda resonando, quedan preguntas por hacer. Y la verdad que es súper interesante este y un montón de temas. Pero la recomendación del libro nos va a quedar como para que lo puedan volver a ver y vayan a buscarlo para ampliar esa lectura, sobre todo. Sí, porque hay cosas que, para cerrar, hay cosas que yo sé que no sé y hay cosas que no sé que no sé porque nunca estuvieron en mi ámbito. Entonces, sentarnos a explorar otras formas, para mí no hay mayor libertad que el conocimiento y la libertad de elegir mis acciones y hacerme cargo de esas elecciones. Ese poder no me lo van a dar dándome un cupo más en el Senado, no me la va a dar nadie. Esa libertad me la doy yo. O sea, yo creo en el... Ayer hablaba con alguien, la gota que ahora da la piedra. Yo voy a hacer una gota y voy a hacer todo eso que quiero que la fuera me dé, lo voy a hacer en el adentro. En algún momento, digamos, es como la levadura. Es poquita en la harina, es poquita, pero con el calor se expande. Yo invito a las mujeres a que seamos levadura, una levadura en el buen sentido, que nos reconciliamos con la energía femenina y que hagamos nuestro transitar desde este lugar. Bien, Pamé. Te agradecemos un montón. Invitamos. Mañana hay columna, entonces. Mañana hay columna. Especial por el Día Internacional de la Mujer. Así es. Buenísimo, Pamé. Te vemos la próxima semana. Nos vemos. Muy bien. Nosotros continuamos. Vamos a seguir hablando del 8M. En este caso vamos a...